Y bueno, con el acostumbrado boletín que emite el Ministerio de Salud Pública, en el día de hoy ya el boletín número 19, el Ministro de Salud Pública informó de las nuevas cifras donde han aumentado a 1.956 al día de hoy y lamentablemente son 98 las personas que han fallecido a causa del COVID-19. En la República Dominicana el total de casos confirmados es de 1.956 para un 37% del total, 98 fallecidos, 36 recuperados y 3.864 descartados por pruebas PCR realizadas a nivel nacional. La provincia de Santo Domingo registra un total, el 16% de los casos, Santiago 12%, Duarte 7%, La Vega 6%, Espaillat 2%, La Altagracia 2%, Monseñor Nohuel 2%, Puerto Plata 2% y 9 provincias en total representan el 8%. El 56% de los casos recuperados corresponden al Distrito Nacional, 8% a la provincia de Duarte y a Santiago. El 55% de los casos confirmados corresponden a hombres y el 45% a mujeres. Hoy, el corte del día 6, ayer a las 6 de la tarde, se han confirmado 55 casos de personal de salud, el 65% de ellos, 36 en total, están en la ciudad de Santo Domingo. Y el 55% de esos, de ese personal de salud corresponden a mujeres. Por grupo de edad, están entre los 30 y los 39 años de edad, el 44% de este personal de salud que ha sido afectado por el COVID-19. Los casos nuevos, Distrito Nacional, 27 casos nuevos, acumulando 723 casos, con 2 defunciones nuevas y 15 acumuladas. Asua, un caso nuevo, acumulando 8 sin defunciones. Bauruco, cero casos nuevos, 1 acumulado, sin defunciones. Barahona, cero casos nuevos, 12 acumulados, sin defunciones. Dajabón, cero casos nuevos, 1 acumulado, cero defunciones. Duarte, cero casos nuevos, 141 acumulados, 7 fallecimientos nuevos, para un total de 33. Elías Piña, cero casos nuevos, 0 acumulados, 0 muerte. El Ceibo, un caso nuevo, 2 acumulados, 0 fallecimientos. Espaillat, dos casos nuevos, 46 acumulados, 0 fallecimientos. Independencia, cero casos nuevos, 1 caso acumulados, 0 fallecimientos. La Alta Gracia, cero casos nuevos, 44 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimientos. La Romana, dos casos nuevos, 35 acumulados, 0 nuevos fallecimientos. La Vega, cero casos nuevos, 109 acumulados, 1 recuperado, y un caso nuevo de fallecimiento, para un total de 6. María Trinidad Sánchez, siete casos nuevos, 19 acumulados, 0 fallecimientos. Monte Cristi, cero casos nuevos, 3 acumulados, ningún fallecimiento. Pedernales, cero casos nuevos, 1 acumulado, ningún fallecimiento. Peravia, tres casos nuevos, 10 acumulados, 1 fallecimiento. Este fallecimiento de Peravia es nuevo. Puerto Plata, cero casos nuevos, 38 acumulados, 0 fallecimientos nuevos. No tiene ningún fallecimiento la provincia de Puerto Plata registrado. Hermanas Virabal, tres casos nuevos, 23 acumulados, 0 fallecimientos, 2 acumulados. Samaná, cero casos nuevos, 15 acumulados, 0 fallecimientos, 1 acumulado. San Cristóbal, dos casos nuevos, 34 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 1 acumulado. San Juan, un caso nuevo, 13 acumulados, 0 casos de fallecimientos nuevos, 3 acumulados. San Pedro de Macorís, dos casos nuevos, 26 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 4 acumulados. Sánchez Ramírez, cero casos nuevos, 29 acumulados, un fallecimiento, 3 acumulados. Santiago, 28 casos nuevos, 24 acumulados, 0 fallecimientos, 8 acumulados. Santiago Rodríguez, cero casos nuevos, 5 acumulados, 0 fallecimientos. Valverde, un caso nuevo, 11 acumulados, 0 fallecimientos. Monseñor Noel, ocho casos nuevos, 39 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 2 acumulados. Monte Plata, cero casos nuevos, 4 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 1 acumulado. Ato Mayor, cero casos nuevos, 4 acumulados, ningún fallecimiento. San José de Ocoa, continúa en cero en todos los indicadores. La provincia de Santo Domingo, 40 casos nuevos, 314 acumulados, 0 fallecimientos nuevos, 14 muertes acumuladas. En total, se registraron 128 casos nuevos, 1,956 acumulados en el país, 12 fallecimientos nuevos, 36 recuperados y 98 fallecimientos acumulados. Ratificamos la rectificación que se ha hecho para los 13 casos de Santiago Rodríguez, según hemos explicado. Muchas gracias por la compañía, las recomendaciones, que es el componente que nos falta, siguen siendo las mismas que hemos expresado todos los días, pero esta vez queremos prestar atención al llamado que estamos haciendo para la movilización plurinstitucional hacia la atención al caso de la cárcel de la Victoria, sobre todo en el sector Alaska, debemos producir la separación urgente de los casos allí confirmados, positivos, los que están sintomáticos de aquellos que no lo están. Las palabras del ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas en el día de hoy en el boletín número 19, donde informaba sobre los casos nuevos de COVID-19, que hasta el momento son 128 que se suman de los casos infectados por coronavirus, además de esto las muertes, que en total son 98 hasta el día.